Te quiero ir mejor Hola chicas, buenos días Vamos a empezar el vlog del día de hoy Hoy es sábado 9 de enero del 2021 Y pues vamos a empezar el día de hoy El vlogcito, son como las 8 y media de mañana Y vamos de salida Ya están los gorditos Un desastre Así que acompáñennos ¿Para el huevo? Le dijo que si me lo puede cazar con el suyo Ay, ha hecho tu calcador en la maquillera ¿Para el del huevo? Ay, qué bien Gracias a Dios ¿Es un marcianito tú también, papá? ¿Eres un marcianito? Ya andamos acá En el enano Gordito Y ahorita andamos aquí huyando Salimos a buscar unas cositas para el día Porque nos parece muchísimo más barato todo Y salió a buscarles unas cositas de ropa que ocupan ellos Y no vayan a ver quién quiso hacer este video Porque yo lo quise Pero no vayan a ver quién quiso grabar este video Porque este es un video que quiso Este video lo quise grabar yo Ahí vamos Y Hay muchas cosas ¿No? ¿Han visto lo que me grabas? Hay unas cosas Si han venido a este lugar Ten un like Y suscríbanse Para que no se pierdan ningún otro video Allí Hay muchas cosas Como Hay muchas cosas Ahí está el gordito Sí ¿No te quedas? ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Está bonita? ¿Está chiquita? ¿Has que buscar otra? ah los demás clientes y miembros de nuestro equipo menos malabas y los abrazos van a tener que ser virtuales por ahora muchas gracias es el último momento ponte la máscara después ah esto es un pozo de un poco de me va cuánto le ponte lo no estamos pues a la mano a la mano a la mano a la mano tú Ponte lo tu ponte lo tu ponte hijo de tu chingada madre Las primeras monadas que hacen? Mio, es mio, es mio, es mio, es mio Ponte, ponte, ponte y no quiere ir Toma, toma No? Toma pues toma, 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 toma Hijo de tu pinche madre Hola chicas, ya andamos acá desayunando, ya anda el Dilan, ya andalían con la tía Y andamos en pijama todos los días, ya son las 12 de mediodía, pero son vacaciones chicas Son vacaciones Hay su huevo que no deja de comer huevo todos los días ¿Era Dilan? ¿Está bueno tu huevo? Mira la buena cara No, no he comido Y al ratito les enseño, bueno ya no me las enseño ayer porque ayer no las grabé Comemos albóndigas Bien ricas las albóndigas que hace la tía No son las albóndigas Y al rato vamos a comer Siiii Y ya cuando se comemos Vuelvo la de huevones Quien Estos dos Hola de nuevo chicas, aquí anda miren el gordito se durmió con la paseada Allá está Allá está ya comiendo pollito con macarrón que le hizo su tía Y aquí está Y aquí está el plato de la tía Y ahí está Y aquí está la tía Y ahí está la tía Y aquí está la tía porque esto está caliente no puede ayudar de la mañana con la carrera de lian está caliente y ya nos vamos a esta casita a comer y pues ya vamos a la casa ya son como las 6 de la tarde así que ahorita las llevan a casa patas como la iguana o pa o como el canguejo nomas patas nomas patas como el canguejo Lali Goldito no no oreja lo cachete o la panza que no no oreja o las nalgas del latin lover que no no oreja que bola no no oreja pasar para adelante o patas y estoy amando guapo guapo ay ya te la creíste ya te la creíste que eres tú Goldito lian ¿quién es lian? alejandro 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 el tiene mejor a alejandro no oreja lian alejandro ¿quién ganó? lian lian dale no te enojes sin miedo dale eso eso dale tú solito tú tú dale vuelta dale tú solito tú tienes que enseñarte solito nos llena de orgullo dale sin enojarse vuelta 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 tú solito volteate dale eso dale vamos 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 dale no esa pinche pancha no nos deja jejeje ¿por qué te enojas? ¿por qué te enojas? no te enojes no te enojes ey niño estás tan grande pa' estar volteado niño 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 lian lian ey alejandro lian ¿por qué te enojas? ey ¿por qué te enojas? eso dale a los pies dale dale eso eso dale no sin enojarse dale dale no te enojes no te enojes ¿qué? ¿qué? porque tú te juntas de figuras y yo no yo estoy haciendo el mismo dile no yo estoy con la misma cara ¿está buena el chocolate? ¿ya te acabaste las galletas? ¿y tú también a las pequeñas macitas que traen? las pequeñas macitas nada más panques panques ya bueno ya ¿está bien romántico? allá no dice ¿para dónde era? chau 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 ¡Gracias!